Donald Trump ha dicho tantas cosas a veces contradictorias sobre las deportaciones que nadie sabe realmente lo que piensa, pero la pregunta es si lo ha hecho porque no sabe sobre el tema o como parte de una estrategia de campaña para ganar votantes. Lourdes Meloussa salió a buscar una respuesta. ¿Dónde está parado Donald Trump sobre su política de deportaciones? Ciertamente podría haber una suavización. Alguna gente dice que es endurecerla. No hay amnistía, pero trabajaremos con ellos, dijo en la cadena Fox esta semana. No hay un camino a la legalización a menos que dejen el país y luego regresen, afirmó anoche en CNN. Donald Trump busca confundir a algunos votantes latinos, dice este analista republicano. Entonces regresa un momento dado con una palabrería como cantinflas, donde no se entiende muy bien lo que está diciendo, para tratar de reforzar su mensaje con la base más extremista del partido republicano. Está engañando a los votantes, afirman otros. Trump es más peligroso en este momento. Están hablando en términos de contenido de una deportación masiva, pero no con esas palabras. Según analistas republicanos, el cálculo de la campaña de Donald Trump es que la base del partido, que lo apoyó durante las primarias, no lo abandonará del todo porque modifique su postura en imitación. Algunos republicanos que rechazan su candidatura dicen que nada los convencerá de apoyarlo. No hay nada que él pueda decir de cambiar mi pensamiento de que él es una amenaza para la economía de Estados Unidos. Los cambios retóricos de Trump provocaron un ataque de risa al comentarista radial conservador Rush Limbaugh. ¿Quién hubiera pensado que sería Donald Trump quien convertiría a la base republicana a apoyar la amnistía? Pareciera que Trump se acercara a las posturas de sus ex-rivales Marco Rubio y Jeb Bush. Todas las cosas que atacó parece que está adoptando. Es perturbante. Trump presentaría su plan migratorio la semana próxima en Arizona. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.